Con su venia, diputada presidenta, buenas tardes diputadas y diputados, así como invitados y personas que nos acompañan en este recinto, y en especial a mis alumnos de la Facultad de Derecho que se encuentran aquí presentes, presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Niñas, Niños y Adultos con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad de México, misma que se suma a la ya planteada por el diputado José Luis Rodríguez en este Congreso, solicitando que por economía parlamentaria se transcriba íntegramente la presente iniciativa con proyecto de decreto al diario de los debates. Haciendo una breve exposición sobre lo que propongo y solicito de ustedes, su aprobación refiero a lo siguiente, tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. El trastorno del aspecto autista, TEA, es una afección neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Spenger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y se le llama trastorno de espectro, ya que en cada persona con TEA puede presentar síntomas distintos. Fue utilizado por primera vez en 1911 por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler para referirse a un trastorno del pensamiento. No fue sino hasta 1943, gracias a la investigación y descripción del término hecha por el psiquiatra austríaco Leo Keider, que el síndrome adquiere la categoría de diagnóstico médico. De acuerdo a expertos médicos, el autismo no se considera una enfermedad como tal, sino una condición genética donde existen alteraciones en la interacción social. Generalmente tienden a aislarse y no responder a estímulos específicos y no prestan atención a lo que sucede a su alrededor. Alteraciones en el lenguaje y la comunicación verbal y no verbal. Son incapaces de utilizar el lenguaje con sentido o de procesar la información que recibe del medio. Presenta una ausencia del habla parcial o total. Muestran una conducta o movimientos repetitivos o rituales específicos antes o durante la realización de alguna actividad. Se resisten al cambio de las cosas. Cualquier variación en el ambiente o en las acciones provoca una alteración o malestar. Pueden presentar también una conducta autolesiva y alteraciones sensoriales, lo que provoca que no coman, repercutiendo esto en la salud de los menores. Existe en nuestra ciudad desconcierto por parte de los padres en el tema, ya que puede llegar a confundir conductas de los menores con otros trastornos y por ello los menores o adultos no reciben el tratamiento adecuado y sus posibilidades de adaptarse a su entorno disminuyen considerablemente. No existen datos oficiales sobre el número de personas que presentan trastorno del espectro autista en México, lo cual hace evidente la falta de información que existe en el país en este tema y por ende la exclusión que sufren los autistas. Las cifras de la organización Iluminemos de Azul, una de las más grandes en el mundo, estima que uno de cada 115 niños tiene autismo y cada año agrega que se diagnostican más casos con esta condición que menores con sida, cáncer y diabetes juntos. Sin embargo, datos del INEGI revelan que en México existen únicamente 5 mil niños con autismo diagnosticados. Considero que las personas con este trastorno, al igual que sus familiares, requieren apoyo para lograr su inclusión en la sociedad, pues hasta los padres suelen ser discriminados porque sus hijos hacen berrinches, gritan y se golpean la cara en ciertos momentos por la ansiedad o estrés que origina el ruido del lugar donde se encuentren. A pesar de las cifras antes descritas, existen muy pocos hospitales en la Ciudad de México que atienden el autismo y los costos de los médicos particulares son muy elevados, ya que se requieren diversos estudios para diagnosticar el grado de autismo y de ello depende el número de terapias a la semana que puedan ser de dos a cuatro durante toda su vida, según el caso. En el ámbito laboral debe garantizarse el derecho a la inclusión y no discriminación de los adultos con autismo. Será muy importante la difusión que se haga del autismo, ya que es una condición que va creciendo día con día, no sólo en México, sino a nivel mundial, para que sea atendida de manera oportuna. Es por todo lo anterior que existe la necesidad de crear esta ley y les pido a las diputadas y diputados su apoyo para que se sumen a este proyecto para ayudar a los niños y adultos, para que cuenten con una norma que regule el actuar del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en más hospitales se atiende el autismo y cuenten con médicos adecuados y actúen de manera oportuna y se respeten en el ámbito laboral los derechos de las personas con autismo en la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto.